Bueno, pues nosotros como grupo, primero que todo, nos gusta mucho tocar en directo y tenemos esta misión de llevar el mensaje a través de la música y queremos llegar a la gente, queremos ir a las calles y a tocar donde podamos y donde nos inviten. Hemos hecho algunos conciertos en las cárceles de aquí de Madrid y pensamos tocar en varias ciudades de aquí de España, tenemos también previsto salir a Italia, a Suiza también y bueno, es un disco que nos gusta tocarlo en directo y es un disco para tocarlo, para presentarlo a la gente y como te había dicho, tenemos ese llamado de parte de Dios, de llevar la palabra de Dios a través de la música. Así que esperamos que todavía no tenemos todos los concertos acertados, pero ahora una vez que hemos sacado el disco queremos salir y tocarlo lo más que podamos y llegar a la gente en las calles. Gracias por ver el video. Cuando se paga el reloj, reloj de mi cuerpo, cuando se apaguen mis ojos y mi voz se muerde, mis oídos queden sellados, no quiero que estés, no estés. Nada de llantos, nada de luchos, que no suenen órganos ni campanas. Gracias por ver el video. 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 Cuando se para el reloj, el reloj de mi cuerpo Cuando se apaguen mis ojos Y mi voz se cierra, mis oídos queden señalos No quiero que estéis tristes, no, no Nada de llantos, nada de luchos Que no suenen órganos y campanas, no, no Tocar trompetas y violines Hacer una gran fiesta de abrazos y besos Que habré volado al cielo Espero daros la mejor despedida Con una dulce luminosa sonrisa Que no suena, no, 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 no No, 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 no Sentiré mi vino a voto, sentiré mi vera paz Con la gran libertad Estar seguros de que estoy feliz Contagiado de mi gratitud Por la eternidad Jesús hasta siempre Jesús hasta siempre Junidos de santa eternidad Por la eternidad Hasta siempre Unidos de santa eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!